Bueno, se tocaron varios temas, entre ellos los residuos sólidos urbanos, que es un proyecto que se está llevando a cabo, y vamos a empezar a capacitar para empezar a concretar este proyecto con el tema del reciclado y qué tipo de plástico van a ser los que se van a reciclar. Y la capacitación va a constar de que cada municipio ponga personas para que luego capaciten dentro de cada municipio, ya sea en escuelas, al público en general, para empezar a llevar a cabo el proceso de separación en cada domicilio. Bueno, pues la idea es sacar el seco, ¿no? El residuo seco y reutilizarlo de alguna manera. Exactamente, es el residuo sólido urbano, que básicamente serían botellas, plástico, nylon, que se le va a dar una utilidad porque una empresa que ha tomado un proyecto con el lente va a llevarse esos residuos y, bueno, en el pueblo quedarían los residuos orgánicos, que, bueno, se va a buscar un destino para no afectar al medio ambiente. ¿Y qué dicen los vecinos respecto de lo que es la separación en origen? ¿Se prenden en esta idea? ¿Van a colaborar? Todavía no se ha hecho una información masiva en cada municipio, solamente todavía estamos tratando. Los que sí tuvieron vinculación con estas capacitaciones fueron las escuelas y están muy interesados en el tema, así que, bueno, yo supongo que será algo que se viene y todos van a estar apoyando a este proyecto.